Hoy me he levantado muy mal después de tres días de saber la petición o la sentencia de esos muchachos. Me tienen desesperada porque me están llamando por teléfono que le ponga y haga una apelación. Yo estoy desesperada, están injustamente y eso nadie lo ve. Quisiera que todo el que viera el video lo transmitiera, lo que una madre pide para unos hijos es clemencia, que tengan piedad a esos niños, que le quiten todo eso ya y se acabe todo. Ya no sé qué hacer. Ahora salir a buscar dinero para poner una apelación que no hubiese hecho falta y el gobierno no hubiese ayudado a darle una oportunidad a todos estos jóvenes. Ando muy mal. Voy a hacer todo ahora por tratar de salir a sacarle esas peticiones, esas sentencias que le pusieron en los papeles para ver qué hago, qué reúno, qué vendo, qué puedo hacer. Nadie ve la situación de nadie. Y estamos cansados de tanta injusticia, de tanto dolor. Ni las súplicas de las madres están haciendo efecto en nada. Necesito que nos ayuden y nos apoyen a resolver todo esto, que esto se acabe, ya se termine todo. Y salir de toda esta injusticia, de todo este dolor. Tengo mucho miedo, porque ese... A Frandi me le echaron ocho años y a Santiago diez años. Un niño que no está bien todavía de la cabeza, que no acepta que esté en una prisión. Me lo van a dejar allí. Yo tenía la esperanza de que me lo sacaran, pero todo es negativo. No hay esperanza, no hay una clemencia. Para esos niños. Yo ando muy mal. Y quisiera que me ayudaran. No sé qué hacer. Estoy desesperada. Con mucho dolor. Gracias.